¡Hola chicas! ¡Pues hola a todos! ¡Gente de todos! ¡Que hoy soy Harry y estamos en un nuevo que está de vuelta! ¡En un vídeo, Controlero! ¡Tú todos! ¿Qué pasa, mi pana? Eh... Mi pana, tú. No, mi pana, tú. Oye, me ha molado mucho, porque antes me lo has dicho fuera de cámaras, lo de mis panas, porque como nos gusta mucho el pan, somos panas. Claro, porque mucha gente me dijo, llámanos panaderos, y yo, pero vamos a ver... Claro, es que panaderos, pero mis panas... Mis panas. ¿Qué pasa, mis panas? ¿Qué tal, mis panas? ¿Cómo estáis? ¡Ay, mis panas, qué tal estáis! Bueno, Controlero, pilla un poquito de madera, porque en el día... Pensaba que había robado la madera. Porque en el día... Te la he robado a ti. En el día de hoy vamos a hacer una segunda parte de un vídeo que gustó muchísimo, muchísimo en el canal, y es que, Minecraft, pero puedes hacer totem de cualquier bloque. A la gente le flipó ese vídeo, y hemos hecho una segunda parte, mejor todavía que la primera, vas a flipar, y va a molar un montón, porque vamos a hacer, Controlero Tutos, el totem más chetado que existe en todo Minecraft. ¡Ignacieta! ¡Hasta luego, Ignacieta! ¡Acompáñame por aquí, trolero, porque vamos a ir a por el pan sabroso, esta sabrosura Brasil! ¡Ti-ti-ti-ti-ri! ¡Eh, un poquito de pan! ¡Un poquito de pan sabroso, eh! ¡Mis panas! ¿Qué tal, cómo estás? Eh, decidme en los comentarios qué os parece lo de las panas. Sí, por favor, decidme en los comentarios, igual los comentarios. A lo mejor en Venezuela, a lo mejor en Venezuela mis panas significa cosas feas, ¿sabes? Claro, entonces es mejor que no digáis que os parece lo de mis panas. De todas maneras, si no se me olvida, que se me va a olvidar seguro, os dejaré aquí arriba uno, una encuesta y me diréis, panas sí, panas no. Panas sí. Y si se me olvida, pues hacéis vosotros una encuesta en los comentarios, que siempre lo hacéis muy bien, que la gente, no sé si lo has visto en los comentarios, que se me montan unas películas. Sí, unas comunidades ahí. Que mola un montón. Oye, esta casa es un poco... Aquí, he visto un señor raro. ¿Qué? He visto un señor raro aquí. Como un señor raro. ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero y este? ¡Pero si va a pijama! 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 Esta casa, o sea, quiero decir. Una casa... A ver, es bonita, ¿eh? Está bien. Está bien, pero bueno. Ok. ¿La has puesto tierra? ¿Por qué la has puesto tierra? No, no, no. Es que es mágica. Vale, entonces, tratutos. En el día de hoy, vamos a ir primero a la casa del herrero y vamos a pillar por aquí. Mira, 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 mira. ¡Oh! 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 El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo de los totems, de los totems. ¡El cuerpo de los totems! ¡Oh! Vale, pero, a ver, ¿pero qué totems? ¿Totems de todos los colores? ¿Tutos los colores que...? ¿Tú has visto toda la miniatura, todos los totos? Sí, la he visto. Ha estado guapísima, ¿eh? Eso es donde vamos a hacer, totos. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, increíble miniatura, chicos. Si no habéis hecho un vistazo, podéis volver a empezar el vídeo desde cero. Podéis buscar ahí... Darme más visitas, por favor, gracias. F5, muchas veces. Dale, dale like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Que sea que hay mucha gente que los vio todos los días sin estar suscrito al canal todavía, por lo que sea. Esos son mis panas. Mis panas, mis panas. Los panas tienen que estar suscritos. Hay que acostumbrarse a decir mis panas. Mis panas, o sea, los panas... No, no empecemos, por favor, ¿eh? Tampoco hay que pasarse, ¿eh? Porque lo empezamos. ¿Qué pasa, mis panas? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chico, bueno, panas. Aquí estamos, panas. No, no, por favor. Muy buenas, panas. ¿Qué tal estamos hoy? Panas, tú, tú. Eh, vamos a ver qué tenemos. Mira, aquí tenemos zanahorias. Me voy a ver unas zanahorias, tío, por si no tengo siguientes panes. Llévate esta. Eh, ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Y vamos a hacer... Necesitamos palos, palos, y una mesa de crafteo, la cual vamos a poner aquí. Llévate este. Uy, pues, hasta luego. Vamos a poner esto aquí, vale. Mira, ¿sabes cómo se hace el cuerpe? A ver si te lo imaginas. No, el cuerpe, ¿cómo se hace el cuerpe? ¿Te puedes imaginar cómo se hace el cuerpe? Yo la verdad es que no lo sé. Pero entiendo que será con... Ahí está. Vale, tiene... Imagínate la forma del tótem, ¿vale? ¿Hay que hacer bloques de tótem? No, 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 no. Pones, eh, tres de arcilla en el medio, en plan, en forma horizontal. Y luego abajo en el centro otra bola de arcilla y arriba el palo. Y ya está, ahí te da todo en base. Vale, voy a hacer más. No sé cuánto más, pero vamos a hacer más. Vale, entonces, ¿qué hacemos con esta base de tótem? Bueno, pues pilla, yo qué sé. 16 bloques de esmeralda y hazlos enmeralda para poder tener esmeralda. Mi pana, ¿qué haces? Pues hacer... Hacerlo de obsidiana, ¿no? ¿Ossidiana? ¿Qué obsidiana? ¿Qué hablas ahora de la obsidiana? No, de obsidiana, no, de inmiraldes. Vale, no lo puedes hacer en el inventario. Tienes que ir hasta la mesa de gasto para hacerlo. Eh... Bueno, en fin. Aquí tenemos al señor. ¿Dónde ha salido el señor en pijama? ¡Oh! Señor del pijama. ¡Lupito! Espérate que se ha perdido. Espérate que se ha perdido. Todo se ha perdido. Aquí está ahí. Mira, mira, es que se ha metido más adentro. Oye, el capullo. Vale, chaval, necesitamos comprarle un tótem normal, ¿vale? Un tótem normal. Tenemos que comprarle un tótem de las tendencias. Ahora iremos explicando qué hace todo esto. Porque obviamente todo esto tiene... ¡Menudo ofertón! Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Estás comprando el tótem o solo estoy comprando el tótem yo? No, no, yo estoy mirando. Claro, es que tú no puedes comprar. Esto es la cola del supermercado. Eso, vale. Esto por aquí. Mira la ventana. Esto por aquí. Y espérate que me falta... No, voy a mirar la ventana. ¡Uy, me falta! Mira la ventana, mira la ventana. Aquí, a la derecha, detrás. Me está mirando, ¿eh? Me falta uno que es... No sé cuál me falta. Este no lo tengo. Este de aquí, este. ¿Cómo me toquéis los libros? Que lo tengo ordenado alfabeticamente. ¿Cómo me toquéis los libros? Tengo los libros ordenados alfabeticamente. ¿Cómo me toquéis los libros? Vale, luego este señor ha mejorado, pero da cabezas de cosas. En fin. ¡Hola! ¡Cómprale tú, chaval! ¡Cómprale tú! ¿Qué le compro? Todo, todo. ¡Cómprale todo! ¡Una cabeza de cada! ¡Una cabeza de cada! ¡Una cabeza de cada! ¡Madre mía! Tengo más emeraldas. Yo voy a hacerte aquí un plano para que vayas comprándole cosas. ¡Madre mía! Pero bueno, ahí va. Este plano solo será integrado si el vídeo no llega a 10 minutos. Oye, ¿y las cabezas también? No, eso no, eso no. Lo voy a hacernos. Lo voy a hacernos. Vale, ya está. Están que hay unas emeraldas. Es mío. La propinilla, ¿no? La propinilla. No, vea. La propinilla, chaval. Bueno, en fin. Entonces, para hacer un totem de estos, simplemente tenemos que poner el totem base en el centro y luego vas poniendo las cabecillas encima. No es nada difícil, ¿sabes? Quiero decir, no es nada que digas... Es muy intuitivo. Es muy intuitivo. No es como otros vídeos que, bueno, hay que matarse a pensar para hacer la... Aquí, listo. Vale, entonces, me sobran 7. ¿Sabes qué es lo bueno de estos totems? ¿Todo de los tutos? Que igual no te das cuenta de ello. Mira, por favor, mátame. Coloques con la pala mismo, mátame. Vale, perfecto, perfecto. Ves que no tengo nada en la mano, ¿eh? Mátame. Ahí está, muchas gracias. No hace falta llevar el totem en el inventario, que siempre va a funcionar, ¿vale? Obviamente, cada totem tiene... Cada totem tiene una utilidad diferente. Por ejemplo, tenemos un totem que vamos a probar en este mismo instante, ¿vale? Trollero, hemos bajado a la mina, como verás, simple y llanamente, porque... Cuidado, no te quedas allá abajo, ¿eh? Porque, eh... Que no te vas a caer arriba. Estamos aquí en la mina porque quiero enseñarte un par de totems que tenemos en el inventario. Por ejemplo, tenemos el totem de la lava, que, por ejemplo, cuando caes a la lava, directamente te da inmunidad al fuego. ¡Uy, qué bueno! Se ha activado instantáneo. Instantáneamente. Luego, otro que mola un montón es este de aquí. Y este mola mogollón, porque cuando caes al vacío, te salva de caer. ¡Uf! ¡Uy, vos! Estaba de habitación durante no sé cuántos segundos. Sí que es verdad que tienes que volver a poner el Night Vision porque, ya sabes, cuando usas un totem se reinician todos los... O sea, supuestamente es como si murieses, ¿no? Y te lo quita todo. Claro, básicamente. Y te lo quita los efectos. Claro, básicamente. Luego tenemos otro totem, Trove Tutos, que este me gusta un montón y pues este me ha hecho un pico de madera y casi lo he roto. Y es que cuando se te va a romper un pico, el que sea, o una herramienta, el totem de la inmortalidad te lo arregla y te lo hace... Revivir de nuevo, básicamente. ¿El qué? Básicamente ha roto este pico de madera que ves que tengo en la mano, ¿vale? Sí. Y el totem de la inmortalidad al romperse lo que ha hecho es darme un pico totalmente nuevo de madera. ¡Ay, qué bueno! Vale, y luego tenemos otro totem que, uno, nos manda de vuelta a casa, que este no sé cómo se utiliza. Luego hay otro que cuando explota algo, que no sé si habrá aquí algún creeper o algo para que explote, estaría genial. Eh, pero no he visto yo... Es que no veo ningún picho, tío. Eh... Pro. Vale, chaval, mira, tengo una cama. Sí. Vente por aquí. Voy. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vale. Mira. Si yo me pongo esta cama aquí, duermo. Sí. Y ahora... Eh... Vale. ¿Sí? Eh... Espera, un momento. Vale. Espera, toma, siéntate tú también. Vale, 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 me tumbo, me tumbo. A ver, ¿qué pasa? Vamos a dormir y vas a flipar, atento. Vale, a ver. Vale, eh, quédate ahí, eh. Espera, 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 espera... ¿Dónde vas, trolero? ¡Mira! ¿What? ¿What? ¿Qué has hecho? Mira, esto es tuyo. Hola, oye. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Dale, clave, clave, click derecho al verde. ¿Click derecho al verde? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Lol! Pero, si está guapísimo. ¿Te has caído al vacío? Sí, me he caído, no te voy a mentir. ¡Está guapísimo! Eso no lo sabía, ¿ves? Eso es algo que Troleo Tutos nos ha descubierto. Vale, vamos a probar también la explosión. Eh, por favor, Zomino, me mates. Quiero que me mate el... Por favor, quiero que me mate el creeper. Creeper, mata, explota, por favor. Ahí está el creeper de la inmortalidad. Vale, perfecto. ¿Dónde la inmortalidad del creeper lo he utilizado? Ha funcionado. ¡Au! Y luego me faltan otros dos. Tenemos el de que nos garantiza la habilidad de detectar ores a nuestro alrededor. Supongo que hay que hacer clic en la masa, en plan así. ¡Buah! ¿Cuánto, eh? Vale, aquí, mira, aquí pone que diamante, ¿puede ser? A nosotros oro. Vale, oro. Aquí hay resto. Aquí abajo tiene que haber diamante, ¿no? ¿Entiendo? ¿Cómo, cómo? Esto de aquí. Aquí hay carbón. ¿Cuánto tiempo me da de esto? Me da... Ah, si me da nada de tiempo. Todo lo que, creo que aquí hay diamante. ¿Puedes venir rápidamente? ¡Eh, voy! Nada, esto de aquí es carbón. Aquí hay hierro, ¿vale? Y aquí más hierro. No, no puede ser que no vaya a encontrar diamante. ¡Cuidado, todo lo que mueres! ¡Socorro! Vale, hemos pillado otro totem de estos y un pico de hierro. Para ver si ahora sí que encontramos diamante. Así que, ¿sabes cómo se usa, no? Simplemente le das clic. ¡Pum! Y ya te marca donde hay ores. Por ejemplo, aquí hay la pila azul y... ¡Au! No me golpees. Aquí abajo ya había visto, creo que había... Aquí no hay nada. Aquí hay redstone, ¿vale? Aquí detrás parece que también hay cosas. Así que vamos a mirar. Y a ver si encontramos diamante. Estaría genial, pero no parece, tío. Aquí un montón de... ¡Carbón! ¡Carbón! Vale, aquí tiene pinta de haber algo más, pero tampoco va a ser diamante, ¿verdad? Más carbón, pero bueno. Pero bueno, tú. A ver, no está funcionando muy... No me está buscando diamantes esto, eh. A ver, sí que hay. Pasa que si no hay diamante cerca, ¿qué te va a buscar, hijo? Si no, tiene todo lo grande del mundo. O sea, quiero decir, al final, si no hay diamante... Hay que usarlo en otro sitio. Pero bueno, la cosa es que funciona, ¿vale? Cuidado, cuidado. Tengo que usarlo, usarlo, usarlo. Vale, no tienes tu totem. Luego tengo uno que es, avanza el tiempo hacia atrás. Y luego tenemos uno que pone, te salva de... Ah, te salva de ahogarte. Vale, esto hay que probarlo arriba, porque aquí no hay agua. Vale, ¿cómo veréis? ¿Cómo veréis? Ahí está, me estaba ahogando. Y justo, pues, he usado el totem. ¿Has revivido? ¿Y te ha dado a... Tengo apnea 3, o sea que ya no me ahogo. Yo lo también. La verdad es que no tienes el totem. Y la verdad es que estaba bastante guay. Si hubieses tenido el totem... No, no. Pero bueno, la verdad que... Pero déjame que me mate el agua. No, la verdad que no.